Desde que llegué a Mérida chicos, ustedes saben que me he dedicado al 100% a las redes sociales Pero cuando digo redes sociales, no me refiero nada más a las mías que serían Soy Brave, es donde ustedes me están viendo Sino que también le he llevado redes sociales a muchas, muchas, muchas empresas de acá de Mérida Y se puede decir que esa es mi empresa y es mi trabajo oficial Llevar redes sociales y pues encargarme de las mías Pero siempre quise tener algo tangible Porque las redes sociales pues están, pero a pesar de que hago todo con muchísimo amor Como que no sé, yo quería algo que se pueda moldear Y siempre tuve el sueño de tener como que una empresa, pero de, no sé, algo manual Algo que yo pudiese hacer, no sé, como que algo más a la antigua Así que durante algún tiempo estuve pensando A ver, qué puedo hacer, qué puedo vender Pero algo que sea tangible Algo que obviamente también pueda hacer con el mismo amor Con el que hago las redes sociales Pero no sé, algo más como a la antigua Algo que yo pueda tocar, algo que pueda palpar Y así surgió la idea de Así que con este clima de lluvia Y ustedes pensarán, frío No, es para no mojarme tanto Bueno, con este clima de felicidad Les quiero decir que, chicos Oficialmente creé mi marca de velas Esta, ¿cómo se llama? Luna Pero no les quiero hablar demasiado Porque en el siguiente video les voy a decir Pues dónde va a estar toda esa cosa Pero ahorita, como verán Durante todo el trayecto Vamos rumbo... Bueno, vamos, no Y estamos en un lugar que se llama Pensiones Y voy a comprar unos detalles que me faltan Para mi marca de velas Aunque debía ser la de más emoción Y no contarles qué era exactamente Pero bueno, ya lo dije Y pues aquí vamos Justamente cuando comenzó a llover Rumbo a comprar las cositas que nos faltan Y es que les quiero decir Que yo desde pequeña Siempre quise tener como que algo propio Aunque no les voy a negar Súper agradecida Porque con el tema de las redes sociales Yo siempre sigo como que mi jefa Obviamente que trabajo para otras empresas Pero como que... Ay, no, ya va, esperanza Estoy lloviendo mucho Ya va Por estar el suéter Por si pensaban, Brady, qué loca Con suéter mientras hace calor Era por la lluvia Bueno, bueno, les decía que yo desde que era muy chiquita Siempre pensé que quería algo propio Algo mío Y a pesar que con las redes Pues yo también soy mi jefa Pues yo quería algo, no sé Algo más manual Algo que yo pudiese hacer Algo donde estuviera un poco más de creatividad Pero manual pues Y así surgió la idea De las velas Donde hay diseños súper bonitos Que bueno Ya pronto los van a ver Pero Vamos a apurarnos porque Está lloviendo Oigan que curiosamente Por la calle donde estamos ahorita Creo que En la otra esquina Fue donde comenzó a tomar forma Soy Bray Porque cuando llegamos acá A Mérida Vivíamos justamente En esta calle De pensiones Así que miren qué loco Así que Voy a comprar lo que me falta Donde realmente Inició Porque Como que La primera casa Donde nos estuvimos quedando Acá en Mérida Fue acá Y listo Compras hechas Vamos a la casa A terminar Lo que nos falta Y bueno Ya estamos acá En la casa Y Estoy por acá Derritiendo La cerita Que miren Tengo que esperar Que todo esto Se vuelva así Líquido Y ya después La puedo pasar A los moldes Para que ustedes vean Más o menos Cómo van a quedar Y bueno Después de un rato De hecho ya son las 12 De la noche Y Ya casi casi Tenemos toda la producción Miren esta cosa Qué preciosura Son las velas Y por dentro Tiene flores secas Que de hecho Son las que pueden ver acá No sé Amamos con locura Díganme ustedes Qué les parece Y ya por ahí Prendí una Que bueno Se las voy a enseñar Porque obviamente Que todo esto Yo lo pruebo Para que todo salga bien Y miren Así se ve Cuando está Prendida la velita Esta fue como Que una prueba De hecho pueden ver Que no pulí las esquinas Pero era para ver Que pues Que todo bien Aunque yo he hecho Varias pruebas Pero ahorita dije Pues voy a aprovechar De prenderla A ver qué onda Y por este otro lado Estamos colocando Las etiquetitas Y miren Acá está Dice Luna Velas aromáticas Que esto huele Súper delicioso Miren Uno es largo Otro es chiquito Y bueno Por acá Seguimos Pero esta definitivamente Es de mis favoritas Miren Ahí va a ir El precio Que ya se lo va a colocar Directamente En la tienda Porque Este tipo de tiendas Obviamente Me va a quitar Un porcentaje Entonces bueno Tengo que ver eso Para ver Cuánto me caería yo Cuánto se caería la tienda Y pues más o menos Así va Pero miren Esta me encanta Y a ver Les cuento Por acá Por los bracitos Creo que por ahí Se ve Va pasando El pavilo Entonces esta vela Se va consumiendo La cabecita Luego los brazos Hasta que llega A los pies Y pues Mi idea principal Es que miren Esto Se lo compré A otro distribuidor Que son como tipo Mármol Y pues Está muy bonita la base Entonces en esta base Va a ir Esta Y luego Va a ir A ver Por ejemplo Esta decoración Entonces Miren que bonita Me encanta Pero bueno Ya no les sigo Enseñando tanto Porque tenemos Que seguir trabajando En ellos Desmoldar Estas Pues nada Seguir por acá Con la producción Y luego Ya irnos Corriendo A la tienda Que de hecho Esta parte Que ustedes Están viendo Miren Aquí ya Se consumieron Algunas Tengo que limpiar Pero bueno Esto realmente Es el día suyento Porque ayer No nos dio tiempo De terminar Pero miren Ya casi 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 Nos vamos Aunque Yo sigo Hasta sin bañarme Pero Obviamente Que eso no es Solo lo que hice Hice más cositas Pero Esas ya las verán En el siguiente video Porque Mañana Tengo que ir A llevar Toda Como que Mi superproducción Al lugar Donde las vamos A estar vendiendo Que es una Concept store Así que bueno Esperen El próximo video Que ya va a ser Como que Ya montando Como tal Mi pequeño Emprendimiento Mi Como me gusta decir Mi empresa Los quiero Que ya va a ser Que ya va a ser